En muchos de los artículos de montaje de los aparatos que tengo en la web, se utiliza una PCB o el montaje sería mucho más sencillo a través de una PCB. En este vídeo vamos a aprender a cómo diseñar nuestra propia PCB de forma gratuita, muy sencilla y sin apenas conocimientos. Bienvenidos a Dijon Brewers. Como he dicho en la introducción de este vídeo, vamos a ver cómo diseñar una PCB sin tener apenas conocimientos, de forma muy sencilla y gratis. En este caso yo lo hago a través de la web eAsieda. Entramos a la web eAsieda.com. Es una web donde podemos diseñar nuestras PCBs para después mandar a fabricar de forma muy sencilla, gratuita y a través de una herramienta online, es decir, sin tener que instalar nada en nuestro ordenador. Dentro de la web eAsieda.com nos loguearemos con nuestro usuario o crearemos un nuevo usuario. Una vez logueados entraremos a diseñar online y de las dos opciones que tenemos elegiremos Proediction, que como veis es completamente gratuita. Una vez dentro tenemos nuestro panel de diseño online. En este caso tenemos en el lateral con algunos diseños de ejemplos y en la parte de arriba tu usuario con tus proyectos. En este caso son algunos que me han dado a fabricar ya. Muy importante, aunque tú diseñes en esta web, luego puedes exportar el archivo Herber, que es el que nos hace falta para fabricar nuestra PCB, sin tener que solicitarlo a esta misma web. Lo puedes hacer después desde otras plataformas. No obstante, en cuanto lo termine os dejaré un vídeo aquí arriba a la derecha de cómo y dónde podéis pedir vuestras PCFs a fabricar. Dentro de vuestro usuario pulsaremos en botón derecho y crearemos un nuevo proyecto. En mi caso, por ejemplo, proyecto, pruebas, pruebas, vídeo. Le daremos a salvar y entremos en la parte de configuración de nuestro proyecto. Tendríamos en board donde vamos a diseñar nuestro esquema, que vais a ver que es muy sencillo, más de lo que parece. Y una vez terminado lo pasaríamos a la PCB, en la cual vamos a poder diseñar físicamente nuestra PCB, mover algún componente, aunque sobre todo vamos a ver cómo podemos hacerlo de forma automática. Dentro de board tendríamos que dibujar nuestro esquema de conexiones. En mi caso voy a elegir uno cualquiera de mi web. Sentamos a la web Dijon Brewers. Uno de los últimos artículos. Buscaríamos un esquema y tendríamos este de aquí. Vamos a hacer las pruebas con este esquema, con una Wemos, una pantalla OLED, dos resistencias y con una ficha de conexión, en este caso para un sensor. Simplemente es para entender los conceptos básicos para diseñar una PCB. Una vez comprendidos podéis hacerlo o más simple o mucho más completo. Entonces, como primer apartado tenemos que añadir los componentes. Como hemos dicho, un Wemos, una OLED, etc. Para eso, en la parte de abajo tendríamos unas librerías donde podríamos buscar todos los componentes que nos hagan falta. En este caso hemos dicho un Wemos, vale, pues escribamos Wemos, un D1 mini, lo seleccionaríamos y podríamos incluirlo dentro de nuestra hoja de esquema. Podríamos ir incluyendo todos los que necesitemos. Con escape, saldríamos de la selección de nuestro componente y con suprimir podríamos eliminar si hemos puesto alguno de más. Hemos dicho también que nos hace falta una pantalla OLED SH1106. Tendríamos un montón de opciones, aunque en mi caso es de cuatro pines. Si no os aparece la adecuada, aparte del sistema, podéis buscar en públicas. Vale, tendríamos esta de aquí. Si vais seleccionando todos los componentes, podéis ver en la parte de la derecha, cómo sería nuestro componente visto como esquema y nuestro componente visto ya en formato PCB. En este caso, este es el adecuado para mí. Lo selecciono, por ahora, aquí mismo. Buscaríamos también las resistencias. En este caso, como yo la quiero simplemente para los pines, el valor de residencia me da igual. Y buscaría también para colocar una ficha, en este caso, para la sonda que puedo soldar directamente en mi PCG, o colocar una ficha para poder conectarlo. En este caso, GADER, vale. Buscaría y sería, cualquiera de estas me serviría. Esta, aquí mismo. Vamos a ir cambiando algún nombre. Vamos de uno. Con todos los componentes, simplemente tendría que dibujar mi esquema. En este momento, sin pensar aún en el diseño de la PCB. Simplemente vamos a dibujar todas las conexiones. Con los puntos que tenemos en las conexiones, iremos haciendo todas las uniones. Si pulsamos el botón derecho de algún de los componentes, tenemos varias opciones, como en este caso, lo que quiero es rotarlo. Como veis, ha sido muy sencillo. Simplemente he trasladado el esquema que había hecho anteriormente, a tener el esquema dentro del apartado BOARD. No hay falta que esté muy ordenado, simplemente que estén todas las conexiones correctas. Tened en cuenta que los puntos son uniones. Si tú vas a pasar un cable por encima y si te hace un punto, ahí te va a hacer conexión. Es muy importante el tener todo el esquema bien diseñado. Una vez diseñado todo nuestro esquema, iremos a diseño y le daremos a convertir en esquema en PCB. Nos pregunta por todos los objetos, directamente, aplicar cambios y como veis, nos ha pasado todo el diseño dentro de la PCB. Veis que sale muy desordenado, tranquilos, no hay ningún problema. Por los cables que estén cruzados, ahora no os preocupéis, ellos automáticamente se van a ordenar todos. Desde aquí, con esta herramienta, que podemos elegir rectángulo, un círculo o un polígono, podemos elegir el tamaño de nuestra PCB. Más o menos, así. Si las seleccionamos, podemos cambiar también desde aquí el tamaño de nuestra PCB, para adaptarlo a las medidas que nosotros necesitemos. Lo mismo que darle un poquito de curvatura, ¿vale? Vamos a ir a las esquinas, así por ejemplo, que no quede tan recto. Una vez hecho, vamos a ir colocando los componentes. En este caso, el huevo es en medio, una restancia a un lado, otra a otro. Por ejemplo, insisto, no os preocupéis por estos cruces por ahora, que se van a ordenar automáticamente. Pondríamos esta ficha de conexión aquí arriba, por ejemplo. Y la pantalla aquí. ¿Vale? Como veis, todos los componentes los estamos teniendo en la parte superior, ¿vale? Si seleccionamos un componente, como veis, os dice, top layer, ¿vale? Es decir, en el frontal. Si queremos alguno que esté detrás, simplemente, button layer, y lo pasaríamos detrás. Es decir, está en la cara de detrás. En mi caso, yo tendría el huevo aquí, ¿vale? Para poder ponerle la alimentación directamente desde USB. Y los componentes en las esquinas, para que sea para mí más cómodo. Una vez hecho esto, ya podemos darle a organizar los cables, y prácticamente tenemos que terminar nuestra PCB. Podéis añadirle, por ejemplo, vuestro logo, o si queréis, por ejemplo, podéis escribir dentro de la PCB. PCB pruebas. Ponemos, por ejemplo, ahí. En la cara de delante, en la cara de detrás. Si queréis, también, por ejemplo, yo, el Wemos, me gusta tener solo las conexiones. Podéis seleccionarlo, y con botón derecho, Edit, Footprint, en el seleccionado, le decimos que sí. Y voy a borrar. Casi todo lo amarillo, simplemente, porque no quiero que me lo dibujen la PCB. Simplemente quiero, las conexiones. Le vamos a salvar, y como veis, nos ha borrado todos los dibujos. Igual que podéis borrar dibujos, podéis dibujar lo que queráis. Aparte de escribir, podéis añadir, por ejemplo, también, un logo, si queréis. Import, imagen. Podrías un PNG, por ejemplo, o un SVG. En mi caso, trabajo mejor con SVG, le daríamos OK, y la ponemos, por ejemplo, por aquí. Todo lo que queráis. Podéis escribir, si queréis, como veis aquí, el valor de la resistencia, se lo podéis borrar. En este caso, ya es un poco de dibujar, y como queréis, organizar vuestro PCB. Bueno, una vez hecho, una vez terminado el diseño de nuestra PCB, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El siguiente paso sería en Router, le daremos a Autoroutine. Esto lo que va a hacer es ordenarnos todos nuestros cables, o todas nuestras conexiones, ¿vale? Para que queden de forma organizada, y sin cruzarse entre ellos, ¿vale? Esto nos haría automáticamente. Lo podríamos hacer nosotros si queremos manual, pero en este caso, el Autoroutine funciona muy bien. Pulsaríamos. Nos pregunta por los grados, por las opciones, como esta parte de efecto funciona, y le damos a Run. ¿Ves? Con esto, como veis, nos ha ordenado perfectamente todos nuestros cables. Ya como está, podéis imprimir vuestro PCB. Igualmente, aún podéis seleccionar los cables y editaros los otros. Con Control-Z podríais volver hacia atrás, ¿vale? Que digamos sería deshacer, ¿vale? Por si queréis volver a mover los componentes. Y si seleccionáis vuestros componentes, podéis hacer, si queréis, incluso la línea un poquito más gruesa, aunque así sería suficiente, ¿vale? Teréis, es exagerado, simplemente para demostrarlo. En un circuito normal de 5 voltios no hace falta, pero quizás si utilicéis otros voltajes, os es más conveniente hacer la línea un poquito más gruesa. Una vez hecho, podemos ver también cómo queda nuestra PCB final, ¿vale? Podríamos darle en 3D. Y como veis, podéis ver un ejemplo de cómo quedaría vuestra PCB, ¿vale? Con el Wemos, con las conexiones, ¿vale? Y con la conexión aquí, para la pantalla de OLED, con el dibujo de dónde habría que colocarla. En este caso, esto de PCB y pruebas no está en la capa correcta para que quede bien, ¿vale? Porque, como veis, está en rojo como si fuese otro cable. Entonces tendríamos que moverlo a TopSkillScreen. ¿Vale? Que es como la capa de dibujado, ¿vale? Y hecho así, como veis. Ahora sí, tendríamos nuestra PCB perfecta para mandar a imprimir. Por último, si ya está terminada, simplemente le daremos a Exportar. Dentro de Exportar, la opción más recomendada es Gerber, ¿vale? Porque es la compatible para que tú la puedas enviar a cualquier página de fabricación de PCBs. Ojo, esto es solo para la PCB sin componentes soldados, ¿vale? Te llegaría lo que es esta PCB, exactamente como está, pero sin el webmos y sin las conexiones estas de aquí. Exportar a Gerber. Le diremos Exportar, aunque podríamos darle a ordenar directamente la PCB y nos llevaría a una página para poder mandarla, ¿vale? Pero lo más recomendable es exportar y ya tenéis vuestro fichero de vuestra PCB terminada. Y con este Gerber lo podéis enviar a esta página o a cualquier otra página que queréis fabricar vuestras PCBs. Le damos a Exportar. Le diremos si Chequear DRC, que es como comprobar que todas las conexiones están correctas y no haya previo ningún problema. Le diremos que sí. Y con esto ya hemos terminado. Tenemos nuestra PCB terminada y nuestro archivo Gerber para pedir una PCB. Si queréis, tenéis otro vídeo para ver cómo pedir correctamente una placa PCB en páginas de fabricación de PCBs. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo. ¡Gracias!